Hay nuevas autoridades federales y estatales, hoy mantenemos un diálogo a fondo con David Plaza, editor de conversaciones comunitarias del diario News Press, para debatir sobre este tema. David, feliz año para ti. Muchas gracias, Carlos, feliz año. Es un placer que nos acompañes y para hablar de un tema muy importante, entremos en materia. Iniciamos con el cambio de mando en el Estado, la posesión del gobernador Rick Scott, registrada esta semana en el principal hecho de la política en el Estado. ¿Qué expectativas hay con la llegada de Rick Scott, adicional a la generación de los 700 mil trabajos que prometió en su campaña y que esperamos ver que se empiecen a generar, pero ya? Rick Scott es el gobernador más poderoso del Estado de la Florida en la historia moderna, porque tiene dos tercios de la legislatura que son republicanos, todo el gabinete, todos los miembros son republicanos. Él tiene un poder enorme para hacer algunos cambios que desea. Él es bien conservador, sí dice que quiere mucho trabajo, pero realmente no ha dicho exactamente cómo lo va a hacer. Ha prometido 700 mil trabajos y habló sobre eso en su discurso de inauguración, pero todavía tiene que mostrar que sí los puede traer, porque tenemos una crisis con el presupuesto en este momento, donde en este momento tenemos un déficit de 3 billones de dólares. Y él va a trabajar con la legislatura que se reúne en marzo para poder decir cómo se puede balancear el presupuesto, porque aquí en la Florida no puede haber déficit al final de la votación de la legislatura. Entonces, al final de cuentas, el tema del trabajo es para satisfacer a los residentes que lo eligieron en función de esa promesa de let's get to work, pero primero tendrá que organizar la casa, tendrá que organizar las finanzas del Estado, equilibrar el presupuesto, para después entonces entrar en materia de generación de empleo a través de la empresa privada, porque ha sido claro al respecto que será la empresa privada los que generen los empleos, más carga para el Estado. Exactamente. Lo que ha dicho el gobernador Scott es que el problema es el gobierno, que quiere que el gobierno no se meta, no sea meticha ahí con las empresas privadas. Y no sé cómo lo va a hacer exactamente, porque ha habido muchos problemas en el pasado con el departamento del gobernador acerca de desarrollo económico, y él tiene que arreglar esos problemas. Por ejemplo, el problema ha sido que no han podido recibir los fondos, no han podido recibir la aprobación, los diferentes condados y ciudades, para poder dar incentivos para que los negocios puedan crecer o puedan atraerlos ahí a su localidad. Pero él tiene un as bajo la manga, un as interesante que es la vicegobernadora, quien ha cumplido un papel muy importante en la historia de la legislatura del Estado, y que ella podría ser entonces la negociadora directa con los legisladores estatales para poder pasar las reformas en la legislatura estatal que permitan la llegada de empresas, como bajar los impuestos a las compañías, para que la Florida sea una vez más atractiva para nuevas empresas. Efectivamente, Jennifer Carroll es ex-legisladora, es la primera mujer y primera persona negra que ha asumido esta posición de teniente gobernadora, y también con su experiencia puede crear estos enlaces entre los diferentes legisladores, porque hay muchas rivalidades, porque no solamente el gobernador no tiene el poder absoluto, incluso en el gabinete hay cuatro miembros del gabinete, el gobernador, el señor que está a cargo de las finanzas, Jeff Atwater, Adam Putnam, que es el comisionado de Agricultura, y también hay la posición del fiscal general, que es Pam Bondi, que es la primera mujer a tener esto. Todos tienen el poder para determinar cuál es el futuro de la Florida, y en la legislatura también tenemos un presidente de Senado, que es el señor Herodopoulos, y también un presidente de la Cámara de Representantes de la Florida también. De ahí que tú mencionas, y la reflexión, que Rick Scott es un gobernador con mucho poder en este momento, poder político, que le permitirá maniobrar como a lo mejor él crea conveniente para el manejo del Estado. Él tiene que tener mucho cuidado, porque si uno ve el problema que tuvo el presidente Obama con una Cámara de Representantes Demócrata, un Senado Demócrata, y se cumplió varias cosas, pero a la vez perdieron en noviembre, por lo menos en la Cámara. Y claro, es posible decir que sí va a tener mucha influencia con los republicanos en la legislatura, pero si no toma en cuenta de los problemas que tiene que solucionar, y si no tiene cuidado, realmente puede perder esa supermayoría en el 2012. Para cerrar la reflexión de Rick Scott, el tema migratorio, su promesa de campaña de tratar de instaurar una ley similar a la de Arizona en la Florida, por lo menos este año, quedará relegado porque la prioridad es la economía. Sí, pero ya hay un proyecto de ley ahora que se va a considerar este marzo, acerca de eso, es por el senador Mike Bennett, que representa parte de Lee County, y es acerca de crear una ley semejante a Arizona. Ahora, un juez federal ha dicho que esa ley no es constitucional, y es posible que si llega a la Florida otra vez, el gobierno federal puede decir, no, eso no es el papel de un estado. Entonces, no sé si se va a cumplir este año, pero por lo menos lo que ha hecho el gobernador Scott esta semana es firmar una ley, un orden ejecutivo que dice que cualquier agencia de estado tiene que verificar que todos los contratistas, que todos los empleados son residentes legales del estado, tienen que utilizar ese... E-Verify, el sistema entonces establecido a escala nacional. Lo bueno que ha hecho esta semana el gobernador Scott es que ha firmado también un orden ejecutivo para realmente crear una posición oficial de ética, y también de... De austeridad. De austeridad. Y bajarse los salarios como en un 5%. Exacto, y también mantener la oficina de gobierno abierto. Aquí en el estado de la Florida tenemos una de las leyes de documentos públicos más amplios de toda la nación, y él ha dicho que sí estamos por el gobierno abierto, transparente. Vamos a hablar ahora de la situación a escala nacional, con el cambio de poder, especialmente en la Cámara de Representantes. Ayer se cumplió la posesión del nuevo posero de la Cámara, luego que la señora Pelosi entregara el bastón de mando ahora al rumbo republicano. ¿Qué expectativas hay? Las expectativas son grandes. La principal de ella, el derrocamiento de la reforma de salud promulgada por el presidente Obama y por los demócratas el año pasado. Efectivamente, eso va a ser la primera cosa. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que él quiere que el presidente Obama solamente tenga un término ahí, y realmente van a pelear con la Casa Blanca. Ahora, es posible que veamos algo que ocurrió en las últimas semanas, donde se aprobó una cantidad de leyes, incluso el tratado de START con Rusia, la política de Don't Ask, Don't Tell, para quitar eso del ejército con respecto al servicio de los homosexuales en las Fuerzas Armadas. Pero, ¿quién sabe ahora que tenemos que estar en el poder? Quieren cambiar todo. Dicen que todo lo que ha hecho Obama, incluso uno de los representantes, Darrell Issa, que es el presidente de uno de los comités más poderosos de la Cámara, ha dicho que la administración de Obama es la más corrupta en la historia presidencial. Tendremos que ver qué pasa entonces en estas próximas semanas. Más brevemente, Marco Rubio, nuestro nuevo senador, ya fue posesionado, firmó una orden para la creación de cinco oficinas en todo el Estado, y afirma que no trabajará para buscar la presidencia, sino para ser un funcionario público al servicio de la Florida. Tiene una buena cara, por lo menos. Sí, yo la entrevisté hace un año, es muy inteligente, realmente sabe todos los detalles de política, es un senador muy serio, y creo que puede hacer mucho bien. Ahora hay mucha expectativa para él, porque él fue la estrella de las elecciones del 2010. Entonces vamos a ver si cumple con sus promesos. Claro que sí, esperaremos entonces ver por dónde marcha la gestión de Marco Rubio. David, siempre es un privilegio tenerte con nosotros. También queremos escuchar lo que usted piensa. Llámenos o escríbanos sus comentarios por medio de nuestro sitio en internet, en www.delatinos.tv. Usted encontrará esta conversación y también nos podrá hacer llegar su opinión al respecto. También puede dejarnos conocer su punto de vista por medio de nuestro perfil en Facebook, porque en The Latinos al Día, en Azteca América, Southwest Florida, usted siempre tiene la palabra.